Bueno, cambiando de tema, resulta que el viernes pasado, Roberto Carlo, este conductor del programa Sale el Sol, que había muchos rumores sobre su salida del programa matutino, pues finalmente lo confirma. Después de que estos eran solo rumores, él lo ha confirmado a través de las redes sociales. Escuchámoslo. Oigan, pues ya, ya voy a hablar de esto. Tanto que me han estado escribiendo, tanto que me han mandado notas de todos estos rumores que han estado saliendo últimamente nuevamente, aunque es algo que se viene diciendo desde hace meses, acerca de mi salida del programa matutino Sale el Sol, que se transmite en Imagen Televisión, en donde llevo felizmente tres años y medio trabajando, todas las mañanas acompañándonos, por lo cual me siento muy agradecido de haber tenido esa oportunidad todo este tiempo. Y pues simplemente decirles que sí, efectivamente me voy del programa en los próximos días. Todavía voy a estar ahí un ratito. Incluso creo que se atraviesan mis vacaciones y regreso unos días más. Todavía no lo tengo confirmado eso, pero estamos planeando ver cómo va a ser la forma más bonita. Porque pues la salida de un conductor de un programa matutino no tiene que ser algo negativo, como luego les gusta manejar en muchos lados o a muchas personas les gusta hacerlo ver así. Al contrario, en mi caso les tengo que decir que me voy en el mejor momento para mí. Me voy completamente feliz, amando a toda mi familia de Sale el Sol, encabezado por mi productor Andrés Tobar, a quien le agradezco infinitamente toda la vida. No solo su amistad, sino su confianza, el creer en mí, la oportunidad que siempre me ha dado. Es el segundo proyecto que hago con Andrés Tobar y estoy seguro que vamos a hacer muchos más, porque de verdad es un chingón. Y también la oportunidad que me da Imagen Televisión de haber estado en su pantalla durante este tiempo. Les quiero contar que desde enero de este año yo ya traía la inquietud también de hacer nuevas cosas, de buscar un crecimiento hacia otro tipo de proyectos, aventurarme, porque es una aventura. Bueno, ahí está lo que dijo Roberto Carlo a través de su cuenta de Instagram. Fíjate que es curioso porque tanto él como Michel Rubalcaba aseguran que ya iban a dejar sus programas. Como que todos están felices de que los corran, ¿no? Sí, todos hacen fiesta, hacen parry, porque les dicen te vamos a correr. Ah, yo ya me quería ir. Fíjate que yo ya me andaba yendo. Entonces, en el caso de Michel dijo que en diciembre iba a renunciar. En el caso de Roberto Carlo dice que desde enero, que porque quiere hacer otras cosas. De veras, ¿cómo les gusta la falsedad, muchachos? Luego, por eso estas figuras de televisión luego ya pierden credibilidad porque son mentiras, o sea, son falsos. Él mismo, mira, se contradicen porque hace que una semana, dos semanas dijo para nada me voy, no hagan caso, son puro chismes, cómo inventan. Y ahora resulta que ya se quería ir y que se va a ir, ¿no? Se va en octubre, al parecer, según lo que se ha comentado, y pues ya dejará una vacante dentro de Sale el Sol. Unos van, unos vienes, ¿a quién pondrán? Pues no sé, pero como que ha sido un programa que se ha este renovado o se intenta renovar, ¿no? Porque ya fue Gustavo Adolio fue primero y luego ahora va a ser él y se habla de una de las mujeres. Se habla o que en Paulina Mercado o Luz María Cetina. Y que entra Ingrid, ¿no? Y que entra Ingrid Coronado. Porque, pues sí, el sueldo de Ingrid Coronado seguramente abarca el sueldo de varios de ahí. O sea, porque no cobra lo mismo que Roberto Carlos, evidentemente. Entonces, vamos a ver qué pasa. En las próximas semanas se dirá quién llega a Sale el Sol, pero por el momento ellos mismos ya lo han confirmado. Roberto Carlos está fuera de Sale el Sol. A ver quién viene. Mira, más mensajitos para Morsi, Morsi. ¡Epa, Morsi! Mira, Morsi, la gente te quiere, los faranduleros estamos contigo, dice Normandrea. Morsi Quintero fue, se fue, decía. Ah, que también se fue Mauricio Barcelata, pero ese se fue por la, porque había jugado mochueco, ¿no? Porque había ido a hacer un casting a Televisa y no les había avisado en imagen Televisa. Mira, ya recuperé el mensaje de Morsi, es de Normandrea, dice Morsi Quintero. Fuerza, mucha buena vibra de todos los faranduleros, Dios contigo. Eso, exactamente, Morsi, estamos contigo, te mandamos un beso y toda esa energía positiva para que pronto estés con nosotros en el chat. Te extrañamos, vuelve, vuelve, vuelve. Claro que sí. Sí, Villarreal, hola, producer, Chuy, hola, Kelly, ¿cómo estás? Saludos, unámonos a la fiesta con ellos, ja, 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 dice Daniel Esteban, de los que se van, ¿no? De los productores. Ah, sí, pues es que están de fiesta, parece ser que ellos están de fiesta, Michel Rubalcaba también está de fiesta. Fíjate, Michel Rubalcaba decía, es que les digo, también luego se avientan unos, unos, este, unas declaraciones que uno tiene que reír con eso. Porque dice, no, es que yo ya estaba viendo decidirme porque tenía dos trabajos. Yo digo, Ana María Alvarado tiene como 500, 500 programas, salen todos, están en el canal del desagüe y nunca se ha quejado. Y él porque tenía ya dos programas se quejaba y según lo que dice, él iba a decidirse por el del Heraldo. Cuando hay que, hay que ser muy honestos, Imagen Televisión no tiene la misma proyección que el Heraldo. O sea, Imagen Televisión ya llevan un camino avanzado y los ve más gente, ¿no? ¿Cómo ibas a decidirte ir, ir con el que menos audiencia tiene? Patrañas. Dice Norma Andrea, hola Alex y Jesús, en hoy la baba de, la babas de Andrea Escalona. En, en. Adivina la foto. En adivina la foto de José José, él estaba tocando el violonchelo, le preguntan que le gustaba y dijo, tomar. Y estaba en él. No. Qué oso. Ay, Andrea Escalona. Escalona. Bueno. O sea, le están rindiendo un homenaje y ya, ándale. Bueno, ponle sincero. Bueno, así las cosas. Con la salida se sale el sol. Bueno, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.